Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, Roberto Carlos Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando lo de León aquel Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Todo esto sin contar el tremendo impacto Que me llevé con la historia de la chica del gorro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar Vivir, quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió Pensadme que el cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaba yo usaba que el Perú Vivir, el café tener un Perú Monté mi cacharrito a una gran velocidad Y a diez mil por hora recorrí por la ciudad En cuanto yo paré una marena a mi lado se montó Vivir, la chica se prendió de mi Perú La rueda era ovalada, el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de sarditos Y señor, vivir, daba pena ver aquel Perú Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaba encantado de montar mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Vivir, ese cacharrito me gustó Pero Cadillac ya está listo en el taller Lavado, reparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Me palpite el vivir Mi corazón quedó en el Perú Bueno, ustedes me perdonan pero ahora ya me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy Bye Chao De nuevo al taller Roberto Carlos ¡Ay, ay, ay! Oiga, ¿cómo? ¿Cómo arrancó el cacharrito? ¿Cómo arrancó? Con todo y efecto de sonido incluido, ¿ah? Señor, el jurado Bueno, Roberto Carlos Una canción bastante chévere, ¿no? Es súper movida y No sé, creo que el público te adora Porque aquí estaban que nos reventaban los tímpanos también el público Muy bien tu interpretación Me gusta tu trabajo bastante, ¿no? Te metes en el personaje Se nota el trabajo que estás haciendo Mi única observación sería Que no tengas el pedestal Porque estabas Casi todo el tiempo con la mano en el pedestal Y con la otra hablabas Pero luego sí soltaste Sí soltaste Pero no 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 esa muletida de estar Teniendo el pedestal A cada Mucho tiempo ¿Me explico? Pero de ahí, excelente tu interpretación El tema de Con los artistas que son Internacionales y hablan otro idioma Es bastante Me dama bastante la atención Y tengo que felicitar Porque no debe ser fácil El acento Imitar también de Roberto Carlos Así que te felicito Me gusta bastante Vas por buen camino Bueno, Roberto Carlos La voz es perfecta El acento lo haces Es tan complejo Y cómo logras hacer El sonido de él Junto con el acento Y la afinación Eso es digno de aplausos Este... Ahora Ahora, este tema es complicado Porque va hablando De una forma muy rápida Es muy compleja Entonces Sí te vi un poquito Nervioso tal vez De lograr Hacer esta parte Frasearlo bien ¿No? Y que se sienta bien Que se escuche bien Y que no te ahogues Que se... Lo hiciste muy bien Ahora En la parte física Se te notaba un poquito Que tal vez estabas pensando Porque estabas un poco estático Y él se relaja Cuando cuenta esta historia Esta historia Que es tan jocosa Que es tan graciosa Esta canción Él la está contando Sí, por supuesto Que él es un hombre estático Es un poco estático En el escenario Sí se agarra del pedestal Y qué sé yo Pero a ratitos Con esta aquí Él se divierte un poquito más Y entonces De repente usa un poquito Las dos manos Y me pasó esto Y qué tal ¿No? Eso nada más Como pequeña sugerencia Ahí Sí, sí, sí Sí Ellas realmente han tenido La observación de todo No tengo que añadir mucho A lo que ellas han dicho Lo único de eso Es que Eso se llama interpretación Interpretación Y es como actuar ¿No? Este No me sé la letra de la canción Pero Mi cacharrito estaba allí Mira Entonces Roberto Carlos Tiene una manera de expresarse Que es muy graciosa Y se sonríe Cuando está diciendo una cosa Que pícara ¿No? Y las chicas estaban Montándose en el carro Solamente eso Porque ya todo lo del personaje Alrededor está cubierto De uno tienes Es decir Tú eres uno de los mejores Aquí en Yo me llamo Más El más Sí, sí, sí Aplauso El más cercano El más cercano Al personaje real Que yo siento Dentro de eso Estás tú La voz El temperamento Porque Roberto Carlos Es así Es serio Es un galán Es calmado Es una persona Que se viste así Azul Es blanco No le gustan los colores Muy Oscuros Ni nada No se pone nada negro Nunca lo vas a ver A ver vestido de negro Y la interpretación Trabajar más En la interpretación Porque él sí es Un gran Intérprete Y actor Muchos años Haciéndolo Felicidades Adelante Ok, Robertito Pero váyase En su cacharrito A ver En el Cádiz Coja el volante Meta primera Se fue Roberto Carlos